hola amigos bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del villegas que voy a partir como de costumbre recordándoles primero que hay flamenco este jueves en la noche en casa del jamón tendrín 171 ya saben hay que reservar mesa para estar cómodo con su familia comiendo bebiendo un restaurante que tiene este espectáculo fantástico si no hay mesas ya si se han reservado todo usted puede ir igual hay una una barra donde usted se puede instalar ahí ver el show de todas maneras beber picar cosas que se yo no olviden que hay un estacionamiento al lado prácticamente de la casa del jamón cruzando agustina hay un estacionamiento subterráneo que usted probablemente conoce donde ha dejado su vehículo seguro y donde lo va a encontrar a la salida para irse también seguro a su casa y mis libros en el villegas.cl slash tienda están agrupados una reimpresión pequeñita que hicimos así que no va a durar mucho agrupamos los cuatro libros de esta saga política que partió con tsunami sin que yo supiera que iba a ser parte de una saga porque ese libro lo publicamos hace unos 10 años quizás pero está totalmente al día y luego vino insurrección revolución debut y despedida los cuatro libros en un paquete a un precio muy especial hay otros grupos de libros con otros títulos puede comprar de a uno etcétera como usted quiera el villegas.cl slash tienda los despachos son muy rápidos y eso y antes de entrar en materia quiero hacer algún algunas advertencias si ustedes quieren hay un canal de youtube de oposición obviamente que se llama el patriota ese canal se alimenta básicamente su contenido viene lo sacan pedazos de programas de televisión o sacan material de otros youtubers y lo ponen y lo han hecho conmigo varias veces y yo no sé si hubiera sido un poquitito más educado de parte de los que manejan el patriota que me hubieran avisado que iban a estar sacando algunas cosas en fin está bien no voy a decir nada respecto a esa parte en especial de que ocupen de vez en cuando no todos los días un pedazo más breve o más largo de alguno de mis programas que a ellos les parece importante para su labor de oposición lo que no me agrada lo que me parece que se les pasa un poco la manito es que cuando termina la exposición de ese trozo de mi programa dejan mi foto puesta y siguen haciendo afirmaciones como dichas por mí que no muchas veces no han sido dichas por mí o que han sido dichas por mí con una con una un lenguaje muy distinto en su afán por hacer oposición y yo estoy con ellos soy opositor de este gobierno pero ojo hay que hacer las cosas bien hay que hacer las cosas como corresponde y no simplemente con el afán de joder al gobierno de generar una una oposición más fuerte y agarrar mi fin mi persona que soy el que pago las cuentas de estas cosas los ataques personales y muchas otras situaciones digamos usarme a mí no yo creo que yo les tolero que hagan uso de algunos trozos de mis programas pero no que usen mi imagen después para decir lo que a ustedes se les ocurre si les parece bien o mal esto me importa un huevo tengo que decirlo cada cual se tiene que hacer responsable lo que dice yo me hago responsable lo que digo aquí no me hago responsable lo que aparezco diciendo no ya en un trozo de mí de mi programa que soy yo evidentemente sino que cuando aparecen agregando y agregando cosas que no he dicho o que dije de otra forma en fin estas cosas no deben hacerse no se puede hacer oposición de esa manera es contraproducente estimado señores del patriota y lo segundo me han dicho que hay algunos patúos que también utilizan mi nombre y a veces mi imagen para publicitar productos yo los únicos productos que publicito son los que aparecen en mi programa y algunas pocas cosas que hemos puesto en mi página nada más si usted ve que aparezco yo en foto o supuestamente diciendo o de alguna manera me ocupan para un producto que no aparece aquí en mi programa eso es falso yo no sé qué acciones se pueden tomar pero probablemente y eventualmente lo haré si esto continúa porque es el abuso que se está produciendo con los contenidos de youtube con el mundo en el mundo digital en general las fake news ahora tenemos que agregar la falsa publicidad las distorsiones lo que uno dice o sea se está llegando a extremos que ya son intolerables simplemente el día de mañana gracias a las inteligencias artificiales pueden crear una película o un vídeo con la imagen mío de cualquier persona que yo les parece conveniente para lo que sea y van a creer todos que uno está en eso no crean nada de lo que yo aparezco diciendo o postulando que no aparezca mi programa ok y ahora yo voy a citar los dichos de otro youtuber Jaime Bailey al cual le tengo respeto y voy a citar lo que él dice y nada más no voy a inventar cosas que él no dijo apoyándome en su personalidad Jaime Bailey ha dicho que antes del 31 de diciembre probablemente se acaba el régimen de Maduro antes primero dijo antes del 10 de enero y luego dijo incluso antes del 31 de diciembre según él se está juntando los recursos hay dos países dice que están apoyando financieramente al jefe de un ejército de privado de mercenario digamos que participaría en esto estar en contacto con fuerzas internas de Venezuela en fin hay algo que se estaría armando que según Bailey y lo cito a él estaría significando que se podría esperar un cambio de régimen antes del 31 de diciembre no sé cuál es la sustancia de eso según Bailey en su programa yo lo cito textual no invento nada no le pongo palabras que él no dijo en una cena que duró tres horas eso es el tiempo que él dijo no le estoy agregando nada él recibió información de lo que él llama fuentes de información de aparatos de inteligencia no dijo de cuáles dijo que era un alto funcionario por supuesto no dio el nombre eso es entendible y que le habrían estado en esa cena dando información que lleva a esta conclusión de que el régimen de Maduro tiene los días contados el régimen de Daudaro Cabello que no sé si es el segundo o el primero de Abordo en realidad bueno eso es ustedes pueden buscar si quieren ver completa ese programa busquen a hay un sitio de Jaime Bailey en YouTube van a encontrar otros videos y este video de Jaime Bailey bueno y ¿será posible que eso ocurra? puede que se intente puede que haya efectivamente algún tipo de concertación entre fuerzas externas y fuerzas internas en Venezuela que intenten capturar así es el lenguaje que ha usado Bailey capturar detener y llevar ante la justicia porque son buscados por la justicia internacional a Maduro y Cabello si eso va a funcionar o no no tengo idea ni siquiera sé si se va a llevar a cabo si va a intentarse nadie lo puede saber efectivamente por mucho que se diga que hayan informaciones y si se intentan tampoco se puede saber si va a funcionar o no no nos olvidemos nunca el episodio de Bahía Cochinos que de haber sido exitoso habría habría evitado tantos años de calamidades para Cuba habría terminado con el régimen de Fidel pero falló fracasó tuvo mal hecho fue un fracaso así que espero que no se produzca otro Bahía Cochinos e incluso puede que no ocurra un Bahía Cochinos en este caso bueno voy a a mi primer bloque amigos de publicidad que es la mía de esta me hago responsable parto con CIG Consultores que es una empresa que ayuda a quienes son miembros directivos ejecutivos de alguna iniciativa de educación privada subvencionada que tienen que cumplir con la ley y comprar el local donde funcionan CIG Consultores los ayuda a hacer ese trámite mucho más rápido si ustedes lo hacen por su cuenta toma más de dos años es un hecho dos años y medio a veces con CIG Consultores toma la mitad del tiempo más o menos más o menos puede ser un poquito menos la mitad un poquito más de la mitad pero toma mucho menos tiempo como lo han comprobado 24 instituciones de este tipo que hicieron uso de los servicios de CIG Consultores que ya están funcionando obtuvieron los créditos y todo lo que contempla la ley continúo con FASMAR la empresa de transporte chilena de carga internacional desde Estados Unidos a Chile para empresas y para particulares grandes cargas pequeñas cargas las dos con gran eficiencia a la puerta de su casa o de su empresa FASMAR punto CL continúo con Lomas de Millaray el proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos que todavía dispone de parcelas para los interesados todas con agua con electricidad con fibra óptica y en un paraje maravilloso lo más importante fuera de eso a 5 minutos en auto de Los Muermos donde encuentran ustedes supermercados es una comuna Los Muermos y a media hora de Puerto Montt donde está el aeropuerto que es probablemente un servicio que uno ocupa mucho más los vuelos internos cuando se vive en el sur en el extremo sur o en el extremo norte obviamente y todas las demás cosas que hay en Puerto Montt por supuesto Lomas de Millaray y oxibiota este polvito que mezclado con un poco de agua pongamos una cacerola con agua se convierte en una colonia de bacterias aeródicas con las cuales usted termina de raíz con el problema de los malos olores vaporizándolo en las superficies por ejemplo en un jardín o echándolo en el vertedero de la cocina en el desagüe de la tiniebaño donde sea que hayan malos olores estas bacterias destruyen las que producen la descomposición que es la causa del mal olor por lo tanto a la raíz del problema oxibiota bien continúo con el programa el ejecutivo ha presentado un proyecto para poner fin al actual sistema que tan que ha sido tan satanizado el CAE el crédito con avales del estado para los que querían estudiar en la universidad y supuestamente no tenían o no tenían realmente dinero entonces venía este crédito de la banca privada con el aval del estado pero que había que pagarla como se pagan todos los créditos quiero aquí entre paréntesis para quienes se han informado una imagen sobre la base de todas las críticas de que las cuotas los pagos eran una cosa pero ya aplastante abusiva que no vean ustedes investiguen esos datos ustedes los encuentran en internet consulten google consulten son cuotas no más distintas o no más pesadas que la cuota de cualquier cosa que usted compre en un mall pero se conformó esta mitología de lo terrible lo abusivo y entonces se instaló la idea de que había que condonar la deuda lo cual me parece que es no solo un problema financiero para el estado sino que me parece que es un problema cultural porque va creando va consolidando aún más esta mentalidad parasitaria de que todas las cosas tienen que ser gratis todas las cosas tienen que ser condonadas tienen que haber subsidios para todo tienen que haber pagos del estado para todo eso genera una población de parásito digamos las cosas por su nombre de fresco de gente que paga muchas cuentas de cosas que incluso que no son tan necesarias y sin embargo dicen no voy a pagar la cuota del CAE porque me la van a condonar eso es bien presentó un proyecto alternativo repleto de detalles que no voy a discutir porque todavía está por verse en cómo se va eso a moldear finalmente cuando llegue al punto de las discusiones en el congreso que se yo dijo Marcel que el costo que tendría esto es igual o menor al que hoy existe cuando dice menor yo no le creo simplemente le creo más que sea igual y le creería más y creería que va a ser más como dicen algunos analistas el actual sistema le cuesta al Estado o sea al país o sea a los contribuyentes mil millones de dólares al año para pagarle a los que se acogieron a esta cuestión mil millones de dólares algunos dicen que esto costaría mil trescientos millones de dólares tiene una serie de consideraciones por ejemplo que los profesionales los que se reciben después de haber sido beneficiados por este proyecto que tiene otro nombre no se llama ya crédito con aval del Estado o CAE retribuirían el financiamiento recibido que entonces sería no un crédito sino un préstamo pagándolo en cuotas cuando una vez que estén profesionales están ganando dinero yo no sé si es que hay gente dispuesta a hacer eso a pagar lo que deben al Estado porque ya se está instalando ya se instaló esta mentalidad de que al Estado no le pago nada pago la cuenta de luz pago la cuenta de esto pago la cuenta de esto pago el internet pago el puterío pero no pago el CAE porque me lo van a condonar porque es un abuso ahora se convirtió en un abuso no cuando firmaron los papeles del crédito me parece que lo peor de estos sistemas de condonación de deuda no es tanto el costo que ya es masivo como la mentalidad que van instalando y consolidando como que fuera digamos el nuevo el nuevo rasero ético usted no paga usted no paga sus deudas usted espera que se las condonen un día un día van a exigir que condonen la deuda del pago de la internet a este paso vamos para allá pero en fin hay muchos detalles se dice que a los que si pagaron a la gente que cumplió como debe ser como corresponde a la honestidad y la decencia pagaron sus cuotas se les premiaría con unas rebajas de impuesto por 20 años bueno no voy a decir nada de eso porque evidentemente que la gente que pagó las cuotas no debe estar muy contenta de ver que los que no pagaron algunos pudiendo haber pagado muchos pudiendo haber pagado pero esperando la condonación reciban este beneficio y ellos que pagaron ellos nada bueno supongo yo que habrá que compensarlo de alguna manera pero esto todavía tiene mucho para discutirse muchos puntos para sacar o quitar vamos a ver en qué termina finalmente siendo el proyecto concreto que se presente para una votación el día de San Blando supongo como ustedes saben otro proyecto que se ha presentado es para imponerle a las ISAPRES una nueva manera de funcionamiento donde no habrían el tema de las enfermedades de las preexistencias o sea no se tomaría en cuenta si usted llega a contratar un plan digamos en estado casi de moribundo olvidándose que estas son compañías de seguro básicamente y los seguros tienen que tomar en cuenta la tasa de mortalidad los riesgos porque es una apuesta que hacen cuando se vende un seguro y este es un seguro de salud hay una apuesta obviamente o si no no funciona comercialmente hablando fuera de eso no habría muchos planes habría uno solo el plan que el estado le parezca que deben tener las ISAPRES habría una tarifa seguramente establecida también por el gobierno entonces en el fondo se ha dicho esto es una fonatización de las ISAPRES y es exactamente lo que sería pero inmediatamente saltó el ruedo algún señor por ahí médico creo que que tiene alguna expertise en no sé qué cosa y usó el adjetivo que muchos personajes dados a la pedantería usan cuando quieren refutar un punto y habló esto es un simplismo es un simplismo ¿cuál es el simplismo? una cosa son las cosas simples señor y otra cosa son los simplismos al tratar de simplismo cualquier cosa que no le guste eso sí que es un simplismo esto es muy simple está ahí la letra del proyecto se acaban las tarifas las tablas de factores y se establece un sistema por lo tanto igual al de FUNASA si es lo mismo ¿cuál es el simplismo? eso es simplemente decir las cosas como son le recomendaría a este señor pedantón que lea un poco de filosofía lea sobre la navaja de Ockham para que vea cómo las cosas hay que explicarlas de una manera más simple no simplista simple las complicaciones las pedanterías son a veces un recurso para tender una cortina de humo simplemente aquí se quiere fonatizar las ISAPR y convertirlas en instituciones que trabajan para el Estado siguiendo más o menos las mismas normas que FUNASA pero administradas por estos privados a ver si quieren a alguien hacerse cargo del cacho digamos ojo cuando alguien escuchen a ustedes estimado amigo alguien decir de qué tal o cuál cosa que se está diciendo es un simplismo pongan mucha atención porque detrás de esa acusación hay muchas veces una mañosa manera de tender una cortina de humo de defender algo entonces esto es un simplismo como cuando por ejemplo alguien propone que para reforzar la seguridad hay que quise yo llevar a cabo redadas como digo yo como han dicho algunos otros o que hay que endurecer las penas inmediatamente aparecen estos pedantes decir eso es un simplismo aquí hay temas de fondo con lo cual quieren evitar tomar medidas que no les gustan porque no están en sintonía con su ideología eso de hacer redada por ejemplo para ir a buscar a los delincuentes que no han tenido la bondad de pasar por las calles delante de carabineros que les puedan pedir un control de identidad no se han quedado en sus guaridas bueno hay que ir a buscarlo no hay otra forma de combatir a los criminales de este tipo que ir a buscarlo no dejan sus huellas digitales en el lugar del crimen esto no es un crimen como de novena policial donde llega el detectivo con una lupa a investigar a los posibles sospechosos no existe esa mecánica en este tipo de delitos cuando se ha establecido un delito en gran escala casi a nivel industrial con las organizaciones criminales narcotráfico etc hay que ir a buscarlo hay que ser activo pero a eso dicen esto es un simplismo aquí hay razones de fondo hay que crear una placita donde los niños jueguen para que el día de mañana en 30 años más o en 20 o en 10 no se conviertan en delincuentes eso no es ser profundo eso es ser imbécil simplemente punto las cosas se nota que no han estudiado nunca matemática porque ahí todo está claro y a la vista y es simple es simple 2 más 2 son 4 incluso las operaciones más complejas del cálculo como el cálculo tensor en el fondo es simple es lo que es no hay ningún enredo ni ninguna confusión ojo con los que le hablan de los simplismos y ahora permítanme amigos simplemente seguir con mi mis publicidades que son las mías estas sí que son mías la clínica Alzheimer que no es una clínica es un centro médico que atiende personas que tienen problemas cognitivos generalmente personas mayores pueden haber jóvenes también como como tenemos todos claro que están hasta gobernando pero en general las personas de la tercera o cuarta edad como yo podemos tener problemas cognitivos yo todavía creo que no tengo pero el día de mañana podría tener hay personas que les viene el Alzheimer que es la peor de todas vayan a la clínica que es este centro médico donde los van a diagnosticar los van a tratar van a iniciar un tratamiento mientras antes mejor si usted tiene un pariente que está dando muestras de que ya francamente sus olvidos pasaron de la raya llévelo a la clínica Alzheimer ahí están todos los datos estimados sigo con compre oro una manera de tener una póliza de seguro financiera absolutamente indestructible intocable porque está basada en tener posesión física de lingotes o monedas de oro o plata que son valor en sí mismo por eso que son una póliza de seguro intocable es valor no un título de un valor no es un bono no es un papel una acción es valor en sí compre oro continuo con entren inglés que está ofreciendo sus cursos de conversación muy eficientes online dados por profesores de inglés que le van a garantizar a usted un dominio de la conversación es decir no solo poder hablar y fabricar un par de frases para pedir un hot dog sino que entender lo que le está contentando a la niña que le trae el hot dog conversar es entender y no solo hablar muchos se olvidan de ese pequeño detallito y creen que ya saben inglés porque pueden decir bring me a coffee y ya están al otro lado no, no es tan fácil ya entrenengles.com estimados amigos sigo con KMMillas la empresa que está en el sitio KMMillas.cl que le va a comprar las millas que usted ha acumulado en sus vuelos que usted no vaya a usar y que no van a servirle de nada donde están porque no se mantienen ahí guardadas en la empresa en la que usted ha volado para siempre esperando el día que usted quiera usarlas no las borran en cualquier momento vaya a KMMillas y se las van a comprar a web precio y termino aquí con el arquitecto Diego Santos que debía haber mencionado delante que es el hombre que vive en la región de los lagos y por lo tanto se podría hacer cargo de la casa esa que usted necesita poner en el sitio que ha comprado en el sitio de Lomas de Millaray por ejemplo en otro lugar es un arquitecto de la zona tiene diseños espectaculares sobre todo los interiores está también disponible para remodelaciones usted tiene una casa que ya la tiene quizás de 50 años y la quiere remodelar la quiere ampliar le quiere cambiar algo bueno póngase en manos del arquitecto Diego Santos que usted ubica en la dirección que aparece a mi derecha bueno como ustedes quizás habrán visto en la televisión hay un huracán que se está acercando va a llegar ya mañana hoy día a la península de Florida en Estados Unidos viene desde el otro lado no del Atlántico viene del Caribe o sea va de oeste a este un huracán con vientos que en algunos momentos han alcanzado el grado 5 que es el máximo que eso equivale a 180 o más millas por hora o sea 250 más o menos kilómetros por hora eso es salvaje un viento que pega con esa fuerza es capaz de hacer volar por los aires un camión de 20 toneladas es capaz de convertir cualquier objeto que agarra y lanza en un misil van a venir unas lluvias salvajes van a haber inundaciones al punto que se está pidiendo a la gente del área de Tampa que es donde va a estar parece el epicentro por lo que se calcula en este momento de que se vayan porque corre el peligro de muerte bueno no es primera vez que han llegado tormentas feroces a esa zona de Estados Unidos esto vino ocurriendo desde siempre pero se están intensificando y están aumentando en frecuencia y yo recuerdo que hace muchos programas atrás quizás varios años atrás yo les decía a propósito de una serie de eventos muy desastrosos que hubo en Estados Unidos por una tormenta que iba a llegar un momento en que toda esa zona iba a deshabitarse porque ¿qué persona está dispuesta a vivir en un lugar donde cada dos o tres años o todos los años llega una tormenta que le arruina su casa que le destruye su casa completamente las hace en pedazo o que le produce enormes daños o que ya no puede llevar a cabo sus actividades porque la zona queda completamente inundada llena de escombro y por lo tanto se interrumpe las actividades económicas se interrumpe todo ¿qué empresa constructora querrá construir ahí si no va a haber gente que quiera comprar ahí por la misma razón? ¿qué empresas de seguro van a querer asegurar o van a querer asegurar con precios normales a gente que construye ahí? van a tener que poner unos precios tremendos ¿qué empresa va a querer instalarse ahí y correr el riesgo de que su maquinaria sus instalaciones sean destruidas en cualquier momento? y esto lo toco porque se nos suele olvidar amigos míos que los seres humanos estamos a merced de fuerzas en las cuales no tenemos ningún control las fuerzas de la naturaleza y una parte importante de la historia tiene que ver la historia humana de la civilización etc. tiene que ver con el efecto las consecuencias de grandes fenómenos naturales de los cuales no teníamos ningún control y a veces no teníamos ni siquiera aviso de que iban a ocurrir por ejemplo no sé si ustedes saben pero hace unos días atrás hace unos días atrás en septiembre me parece que el 15 o el 18 de septiembre un aerolito que de haber caído en la tierra en algún lugar habitado habría dejado la crema pasó a muy poca distancia todo el tiempo está ocurriendo eso en algunos casos sabemos en otros casos este aerolito aparece de repente y se le ve los astrónomos lo detectan si es que lo detectan unas horas antes que se estrelle en algún lugar ese es un peligro por ejemplo para la información de ustedes en 5 años más me parece que en 5 bueno el año 2029 en concreto como ustedes quieran calcular lo que falta hay un meteoro un aerolito más bien dicho que le pusieron nombre se llama Apophis tiene un tamaño bastante grande es más grande que la torre de Eiffel tiene 330 y tantos metros si cayera en un lugar habitado dada la velocidad y la cantidad de materia que hay en un meteoro o en un aerolito de 300 y tantos metros de diámetro o sea una esfera imagina una esferoide la cantidad de millones de toneladas de material a las velocidades en que viajan a muchos kilómetros por segundo la energía cinética del impacto es superior a cientos de bombas nucleares bueno en 5 años más ese meteoro o aerolito va a pasar a 31.000 kilómetros de la Tierra a ustedes les parecerá que eso es una distancia enorme no es nada astronómicamente eso corresponde más o menos a la décima parte de la distancia que nos separa de la Luna se va a poder ver a simple vista y qué significa esto de 31.000 kilómetros considerando las inmensas distancias de las trayectorias de un aerolito 31.000 kilómetros corresponde a la distancia que podría superar pegándonos a nosotros en vez de pasar a 31.000 kilómetros con que en algún momento esa trayectoria por algún motivo se desvíe una décima de grado su trayectoria pero dado que es tan larga esa décima de grado empieza puede convertirse en 31.000 kilómetros fácilmente de hecho de este aerolito en distintos momentos se han hecho distintos cálculos de su trayectoria la trayectoria de un cuerpo celeste son bastante estables pero son influidas o pueden ser influidas por cualquier cosa nosotros mismos los seres humanos desviamos considerablemente se hizo un experimento dentro en el contexto de un proyecto que se llama DART DART o sea DARDO impactaron con un objeto menor un objeto físico un artefacto que enviamos nosotros una cosa que debe ser más pequeña que en la mesa donde estoy trabajando y lograron conseguir una desviación significativa de ese aerolito eso significa que los aerolitos pueden cambiar sus trayectorias y los impacta otro objeto por ejemplo otro aerolito o una piedra más o menos grande un aerolito chiquitito pero acuérdense la energía cinótica es masa por velocidad entonces eso es uno de los peligros que estamos después tenemos las erupciones tenemos los terremotos tenemos estos otros desastres en cámara lenta que son la sequía civilizaciones las erupciones completas han sido afectadas por eso una historia que yo conozco bastante bien es la historia de Roma de la cual voy a ver como ustedes saben un curso o una conversación como quieran llamarlo y fíjense ustedes que la historia de Roma en varios momentos fue muy influida por plagas algo así como el COVID solo que produjeron mortandades tremendas en la época de Marco Aurelio por ejemplo el emperador Marco Aurelio es el que aparece en la película variador hubo una plaga que dejó la crema y que tuvo efecto en el reclutamiento de tropas en la economía y eso reverberó en el futuro en el destino que siguió Roma y hubo plagas en otros momentos en otras ciudades o sociedades o civilizaciones de la antigüedad que tuvieron efectos catastróficos les quiero recordar que en el año en el siglo XIV en Europa la peste negra mató en promedio al tercio de la población y eso provocó un cambio fundamental en la trayectoria histórica de la edad media provocó efectos económicos sociales políticos tremendos hay una gran bibliografía sobre ese tema y esas cosas no han terminado tuvimos el COVID claro ahora no se muere la tercia de la población no se murió ni el 3% de la población no el 33% ni el 3% ni el 1% probablemente de la población mundial pero tuvo efectos económicos importantes aquí en Chile los vimos los vivimos en todo el mundo muchas cosas todavía no se han recuperado y esa y esa enfermedad no era tan brutal como otras que podrían digamos ocurrir escapadas de un laboratorio como pudo haber ocurrido probablemente con el COVID que se negó taxativamente en un momento dado porque era políticamente incorrecto culpar a los chinos bueno parece que ahora se está reconociendo que por ahí vino la cosa pueden salir cosas mucho peores de laboratorios militares por ejemplo donde tienen han producido elementos tóxicos que son infinitamente más letales que lo que era el COVID puede pasar algo y ahora las cosas tienen quizás menos mortandad pero tienen un efecto económico mayor y global porque estamos unidos todos el planeta en una sola red comercial de intercambio de comunicación etcétera no como antes en el siglo XIV cuando vino la peste negra no se conocía que existía América no se había descubierto América no había ni un contacto entre Europa y América lo que pasó en Europa no llegó a América ahora llega de inmediato los aviones llevan cualquier cosa a lo más en 12 horas en 12 póngale en un día las cosas de un extrema 8 del planeta estamos como decía una frase que un amigo mío geólogo siempre la recuerda con sonrisa es una frase que inventó el historiador Will Durán dijo las civilizaciones existen por cortesía de la geología una sociedad una sociedad completa desapareció de un paraguaso en algún momento del siglo bueno por ahí por el primer milenio antes de Cristo en el Mediterráneo Tera se llamaba hubo una explosión de un volcán y voló en pedazos la civilización de un paraguaso así pum esas cosas pueden ocurrir y han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro planeta a lo largo incluso de nuestra historia que es mínima en comparación con la historia del planeta estamos a merced de fuerzas cósmicas de las cuales algunas conocemos y otras no en este momento podría estar en dirección a la tierra un aerolito que nos va a liquidar a todos desde el cual no tenemos idea porque está todavía muy lejos porque no lo hemos visto porque son cuerpos oscuros que no es fácil verlos los astrónomos con dificultades detectan algunos ¿saben ustedes cuántos millones de elementos que potencialmente se pueden convertir en aerolitos letales existen orbitando en hay dos grandes cinturones de asteroide uno que está muy lejos muy muy lejos en el borde del sistema que está más cerca entre Marte creo y el planeta que viene después ¿cuál es? Júpiter creo en cualquier momento entran unos en colisión se salen de sus órbitas normales y se ponen a volar digamos así no tenemos idea yo alguna vez les conversé de un evento que se produjo probablemente hace unos diez mil años atrás que liquidó a buena parte de las especies vivientes de la tierra no a todas a una buena parte y liquidó ciertas culturas primitivas que existían en Estados Unidos y en otras partes y fue por efecto de una onda de energía con partículas de todo tipo que venía de la explosión de una nova que se había producido a lo mejor hace diez millones de años atrás pero llegó llegó el impacto llegó la onda algún día voy a acordar un día les hablé una vez les hablé de ese libro que lo tengo en Kindle esas cosas pueden ocurrir y por qué les cuento todo esto porque acaso sé tengo conocimiento que viene mañana o pasado alguna amenaza de este tipo no no tengo idea si hay un aerolito que viene volándose a la tierra en este momento que nos va a liquidar a todos a muchos no tengo idea si va a explotar un super volcán como uno que en Estados Unidos los tiene un poquito asustados allí donde va la gente a ver los jaceres no sé no sé si mañana va a haber otro COVID pero un COVID multiplicado por 10 ¿quién sabía de lo que iba a pasar con el COVID antes que ocurriera? nadie ¿no es verdad? vivimos vivimos dependiente de fuerzas que no controlamos en absoluto de eventos que no controlamos en absoluto imagínense ustedes que el sol por algún motivo desconocido porque del sol se conocen muchas cosas pero se desconocen todavía más entrara en una situación de inestabilidad que generara una onda una onda cosas que han ocurrido de energía de plasma que liquidara todos nuestros sistemas electrónicos en el mundo y entonces somos todos empujados de vuelta al pasado al siglo XIX todo puede ocurrir amigos se los quería recordar nomás y a ver si mañana me acuerdo de mostrarles el libro por si están interesados en que habla de este desastre que ocurrió hace como 10.000 años si no estoy equivocado el asunto fue investigado absolutamente un hecho ocurrió así no estoy hablando del aerolito que liquidó a los dinosaurios estoy hablando de este otro evento vamos ahora a cosas más pedestres más locales más contingentes y probablemente van a ser olvidadas muy pronto la acusación constitucional contra la acción de Carolina resulta que hay una comisión cuando hay una acusación constitucional una comisión se hace cargo de la acusación estudia si tiene méritos como para que pase a ser votada en la sala discutir en la sala bueno la comisión que está a cargo de recibir de analizar y despachar un informe acerca de si se procede o no con esta acusación legalmente tiene seis días para hacerlo en esos seis días las comisiones consultan no se consultan solo entre los miembros de la comisión sino que se invita gente el partido republicano que es el que inició esta acusación contra Carolina Toad invitó a un montón de gente a que fuera a atestiguar determinadas cosas a la comisión pero el presidente de la comisión que es de izquierda que es oficialista un señor Araya decidió apretar el acelerador a fondo y despachar el asunto al tiro creo que lo hicieron ayer ayer para ustedes hoy para mí en un día apurado cosa que no alcanzaron ni a llegar los testimonios esto no le gustó nada al partido republicano hay seis días dicen y no los van a usar no va a haber entonces tiempo para que se produzcan todos estos testimonios y entonces acusaron a este señor Araya de actuar como mandatario de Toad como mandatario de la izquierda como mandatario del gobierno tratando de acelerar las cosas a esto este señor Araya dijo lo que suelen decir siempre estas personas cuando quieren darle peso a algún argumento que no tiene ninguno se arrogan la representación de la ciudadanía entonces el señor Araya dijo que la ciudadanía está desesperada está en estado de desesperación por lo cual hay que hacer las cosas en 24 horas dijo que la ciudadanía está aburrida de la lentitud del congreso por eso que hay que hacer esto en 24 horas ¿cuál es esa ciudadanía a la que salió a consultar el señor Araya? es psicólogo de masas y se dio cuenta que los 17 millones de habitantes de este país estamos todos desesperados por el tema de la comisión estamos desesperados de que esto se haga en 24 horas en vez de 6 días para que hayan testimonio ¿a quién consultó el señor Araya? bueno yo sé a quién consultó el señor Araya o puedo adivinar a quién consultó o más bien dicho no consultó le dijeron ¿por qué el apuro? ¿por qué no quieren darle espacio a la oposición para que haga uso político porque evidentemente hay un uso político de estas acusaciones constitucionales independientemente que sean plausibles o no legítimas o no hay un uso político la vera existencia de una acusación constitucional aunque nadie indiga nada extra es tiene un efecto político y naturalmente que hacer esto en un día tiene menos efecto político que hacerlo en seis tiene menos efecto político que si llegan testimonios entonces los quieren disminuir el efecto político porque hay una elección señores el 27 de octubre entonces quieren disminuir al máximo el efecto que pudiera tener la acusación constitucional entonces apurémonos apurémonos para que mañana además o sea hoy día probablemente hoy día para ustedes mañana para mí se vote en la cámara en la sala y rápidamente se elimine porque obviamente que en el congreso van a tener mayoría los que quieren digamos rechazar esa acusación constitucional así que aquí hay un tema voy a usar la frase que usan tanto los políticos de aprovechamiento político el aprovechamiento político del señor Araya consiste en rápidamente en despachar esto rapidito rapidito que ni se note que no se sepa nada que esto desaparezca lo antes posible del escenario político y siguiendo con la política estimados amigos vamos a ver qué está pasando con este tema que de vez en cuando emerge que es el de la reforma al sistema político pero antes de eso yo me voy a hacer cargo de mi tercer bloque que es mío no los que me ponen algunos este sí que me hago responsable parto con seguridadamerica.com una empresa que le brinda a otras empresas que por ley tienen que hacerse cargo del tema de la seguridad informática les brinda todo lo que puedan necesitar primero un scan de los sistemas de seguridad que puedan tener o a lo mejor no tienen ninguno para ver cuáles son los puntos débiles detectar los puntos débiles y ofrecer soluciones asesorar al personal prepararlos para la defensa informática los productos informáticos necesarios los blindajes llámense antivirus antitroyano el protocolo dimark todos los elementos para blindar por todos lados una empresa todo eso estimado amigo se lo ofrece seguridadamerica.com no se crea usted que está seguro en muchas empresas que ya han hecho algunas cosas compraron un antivirus por aquí otra cosa por allá y creen que están blindados pero quizás no ¿están realmente seguros? llámen a seguridad américa para que les haga una pruebita a ver qué pasa a ver qué pasa estimado amigo sigo con servicios logísticos de ingeniería un grupo de ingenieros consultores que van a revisar esta vez no la seguridad sino que la logística de su empresa para detectar los puntos débles ofrecerle soluciones y llegado al caso buscarle al personal para que se haga cargo por si usted no lo tiene la logística es muy importante en la mitad de una empresa la otra mitad es la contabilidad la parte financiera las cotizaciones los sueldos los ingresos los excedentes y la otra parte es la parte física cómo funciona los repartos la traída de mercadería el funcionamiento físico de la empresa esa es la logística y ahí pueden haber muchas deficiencias que significan costos por ejemplo perder clientes si usted no entrega a tiempo la mercancía sigo con Lavoclub estos sí que entregan a tiempo los detergentes para la loza y para la ropa que ellos han producido en Chile que son muy muy buenos muy eficientes son además biodegradables son hipoalergénicos y se los traen a la casa se los van reponiendo permanentemente e incluso a la pasada si usted tiene un montón de cosas de plástico que no hay a dónde meterlas se las llevan ellos las reciclan sigo con Patricia Stoker estos profesionales patriciastoker.com se encargan de su marca comercial de aquello que inventó de aquel producto de aquel nombre que le puso su empresa eso es una marca comercial hay gente que se dedica a hacer negocio con eso a registrar por su cuenta todo lo que se le ocurre para después ir a pedir plata a los que la registraron después lamentablemente no caiga en esa situación póngase en manos de patriciastoker.com bueno Elizalde el señor Álvaro Elizalde inició una ronda de conversaciones con partidos de la oposición para ver sus opiniones respecto a una reforma del sistema político respecto a lo cual incluso se estarían tomando quizás algunas de las ideas que se barajaron en la segunda proposición constitucional que se yo etc ahora el problema que parece que tienen básicamente con el sistema político los políticos es que está muy fragmentado hay millones de partidos etc y entonces viene a cuento ahora examinar esto de las reformas políticas y hacerse la pregunta para qué son a quién se supone que van a favorecer las reformas políticas la explicación formal oficial no es cierto el emplasto verbal que se pone es que esto es para hacer una mejor legislación para que las cosas funcionen mejor y por lo tanto para beneficio de la sociedad no crean ni un momento en esa tontería el sistema el sistema actual que tenemos fragmentado donde cuatro pelagatos pueden parar proyectos o demorar las cosas hasta el infinito fue iniciado adivinen por qué en qué gobierno fueron que sembraron semillas de todos estos desastres bachelet por supuesto hasta ese momento regía el sistema binominal que lo satanizaron lo satanizaron sistema con el cual este país funcionó políticamente encontró tranquilidad bastante bien durante años durante los años de la conceptación el binominal permitía ya se acuerdan quizá a ustedes se les olvidó había una lista era elegido el primero y el segundo la segunda mayoría de los demás hacían para la casa básicamente era eso eso permitía de que solamente partidos candidaturas que tenían un respaldo importante sustantivo relevante tenían presencia después en el senado y en la cámara diputada y eso no impidió que llegaran partidos de izquierda ni mucho menos esto no fue un sistema electoral porque solamente ganaron los partidos de derecha llegaron y habían congresales de todos los signos pero les pareció poco querían más entonces querían destruir y destruyeron el sistema binominal y creyeron otro proporcional pero no solo proporcional sino que hecho a la medida diseñado a la medida por un caballero que despertó en estas cosas para darle más oportunidades a la izquierda todavía y así fue para beneficiar a los políticos amigos las reformas políticas se hacen siempre no para beneficiar al país sino para beneficiar a los políticos según lo que en un momento dado algún partido o algún grupo de partidos consideran que los beneficia en un momento era la fragmentación ahora parece que no están tan de acuerdo que lo favorezca la fragmentación porque han llegado un montón de movimientos callampas que no obedecen las órdenes de los grandes partidos de izquierda los socialistas los comunistas que son una molestia son un grano en el poto entonces hay que terminar con eso hay que terminar con eso que nos impide seguir avanzando en nuestro proceso revolucionario ahora les parece mala la fragmentación ¿habrán algunos que están contra la fragmentación realmente por un interés nacional? es probable quizás hasta Lizalde y quiero creer quiero creer de que Álvaro Lizalde y otros piensan que aquí hay un tema país un tema de beneficio del país pero hay muchos que no hay muchos que están siempre haciendo cálculos políticos siempre yo les podría dar ejemplos que yo recuerdo la época que estaba en la universidad yo les puedo hablar de ejemplos de cosas que si supe de votaciones que se produjeron dentro del colegio en que cambiaron en el último momento el sistema electoral para beneficiar a ciertos candidatos se ha hecho toda la vida en todos los niveles en nuestro país y en todas partes los políticos tienen un solo interés y una sola meta en sus vidas y es el beneficio de ellos personal y de sus partidos y de sus partidos porque es importante para su bienestar personal también ¿cuál sería el mejor sistema político para Chile? bueno el que existía el que existió por años no solo el que existía antes un presidente fuerte alcaldes elegidos por el gobierno central para que no hayan una horda de sinvergüenzas o de ineptos como ocurre ahora en tantos en tantos municipios no será necesario que ponga ejemplo no todos tenemos claro en vez de tener personas que sepan la multiplicación de los panes o sea la multiplicación de las peques los pitutos ¿en qué favoreció el país eso? eso tendría que terminar tendrían que haber unas pocas regiones con gente de calidad que además al ser puestas pueden también ser sacados si son incompetentes de la noche a la mañana tendría que haber un presidente elegido por supuesto con voto popular con presidencialistas con poderes para hacer cosas y tendría que haber un congreso votado de tal manera de que no se multipliquen estos partidos eso sería una cosa que sin duda sería de beneficio para el país y esto no lo digo yo simplemente por una cuestión de gusto personal revisen la historia política de Chile y vean cuáles son los periodos con las estructuras políticas que existían en ese momento que fueron menos malos digamos por último así menos malos ¿a usted le parece que no fue malo el periodo de la conceptación? bueno uno de los elementos de ese periodo bueno de la conceptación fue que había un sistema político que se llamaba binominal y si no le gusta la palabra porque esto lo inventaron los militares esto de la dictadura o algo así bueno piensa en el sistema que existía en los años 50 cualquier cosa es mejor que lo que tenemos ahora pero créanme ustedes que en manos de los políticos esa cualquier cosa no va a ser mejor necesariamente que la que tenemos ahora va a ser mejor para ellos mejor que la que tenemos ahora pero para ellos no para el país necesariamente ustedes dirán que soy muy cínico que no que es una exageración no creer que haya un sentimiento de patriotismo llamémoslo así en muchos políticos yo no digo que no hayan políticos que tienen ese pero yo los conocí los conocí a nivel de colegio incluso los conocí en la universidad los he conocido después como entrevistando millones de ellos cuando trabajaban en diario en radio que se yo y yo les puedo decir pachotas pueden ser el día 18 de septiembre cuando van a bailar cueca pero el resto del año son simplemente lo que son son políticos pensando siempre en eso que llaman la cuestión del poder y si alguna vez fueron pachotas se les olvidó pasó eso al fondo al fondo de la tabla a un rincón de la mente y del corazón además se venden a sí mismos la pomada de que lo que están haciendo a favor de su partido de sus ideas y de ello es por el bien del país a la larga porque una vez que nosotros tengamos el poder vamos a hacer las cosas bien mientras que los otros las habrían hecho mal pero eso es mentira eso es un apretecto no van a hacer las cosas mejor vean ustedes lo que estamos viviendo en Chile en este momento muy simple es cuestión de mirar alrededor así es que olvídense de que esto es por el bien de la nación la reforma que vaya a salir en una de esas porque la historia está llena de recovecos y cosas raras puede que salga algo mejor para la nación de una reforma que en todo caso no va a ocurrir ahora va a ocurrir el día va a ocurrir después de las elecciones presidenciales de noviembre el próximo año si es que si es que porque hay muchos intereses creados con el actual sistema también pues es un tema de intereses partidarios políticos y no un tema del que es uno solo del interés nacional se va a llegar si es que se llega a alguna parte a lo que más le sirve a los políticos no a lo que más le sirve al país si le llega a servir al país un poco más de lo que le sirve ahora el sistema actual va a ser marginalmente de rebote no porque lo hayan buscado derechamente sino porque ocurrió lateralmente que fue menos malo que lo que tenemos ahora pero el objetivo principal de los políticos es crear una reforma que los beneficie como políticos ojalá como ocurrió con el sistema actual la multiplicación infinita de los cargos políticos que alcaldes que concejales que esto que los demás ya que los he elegido que elegir todo el mundo ojalá que le dijeramos también al director de la biblioteca nacional al director a todo a todo bueno eso lo eligen también los presidentes así es que amigos prepárense ahora falta mucho para eso para las discusiones que vamos a ver pero eso ya está en un remoto futuro ahora lo que nos interesa no es cierto a todos los chilenos o por lo menos a una buena parte de los chilenos es derrotar al oficialismo en octubre ahora y derrotarlo después en noviembre el próximo año con los candidatos que sean la cuestión es derrotar después veremos como decían como dice esa vieja frase después arreglaremos la carga en el camino pero mientras tanto hay que meter la carga dentro de la carreta ganar con quien sea después vemos después vemos amigos míos una última cosa antes de continuar con el programa eran teacos programadores de software a cargo de crear sistemas de procesamiento de datos para grandes organizaciones como lo han hecho con alguna universidad una de las más dos más importantes de Chile ellos son muy talentosos programadores es mucho más eficiente para una organización tener un software hecho a la medida y no una adaptación producen también los sitios web el diseño aplicaciones móviles y un montón más de productos que ustedes están viendo a mi derecha urantiacos.cl continuo con remodeling puros profesionales en una empresa de verdad a cargo de remodelar pisos paredes muebles de cocina lo que usted quiera no necesariamente todas esas cosas puede ser una de ellas solamente o dos o tres usted verá lo que quiera remodelar con profesionales que responden y termino con ángel hey el corredor que corre es un corredor inmobiliario que se encarga recibe pocos encargos ojalá que reciba el suyo tiene métodos muy especiales trabajan como animales y venden eso es todo ángel hey el libro que les voy a mostrar está disponible en ediciones yo no sé si mucho más nuevo es que la mía pero está disponible en amazon la que les voy a mostrar yo es viejísima miren lo vieja que están las notas que hice en su momento cuando leí este libro este libro se llama la evolución de las civilizaciones de un historiador un filósofo de la historia diría yo que se llama Carl Kigle 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 un apellido raro Kigle eso es Kigle Carol Kigle la evolución de la civilización esta edición mía es del año 63 editorial Hermes Buenos Aires editorial Mariscal México Avenida de Mayo Buenos Aires etcétera etcétera bueno muy interesante amigos aquí tienen ustedes un libro que no es tan gordo como los que produjo Arnold Toinby aquí están las notas que tomé que están tan viejas las notas que miren como una parte de la hoja la que estaba acá adentro que es tan blanco todavía y la parte que escribí civilización como proceso segundo párrafo es clave bueno aquí tengo otras notas un libro muy interesante amigos de este teórico que nos dice cómo las civilizaciones evolucionan cómo nace una civilización cómo crece cómo se desarrolla cómo llega su zenith cómo declina y cómo se desintegra el viejo tema decline and fall que lo han tocado tantos autores Toinby Spengler por supuesto Edward Gibbon en su decline and fall of the Roman Empire y muchísimos más algunos con teorías puramente intuitivas como un poco Spengler otros con el uso de los sistemas del análisis matemático y la teoría del sistema como algunos de los más actuales que tengo pero este yo diría que es uno de los más entretenidos uno de los más satisfactorios que está disponible en Amazon junto con otras obras de este señor tengo otra obra de él que escribió después de la segunda guerra mundial y a pesar de eso está todavía bastante vigente bueno muy interesante que lo tengo hasta subrayado con lápiz de mina por supuesto y con algunas notas al pie de página el lápiz también muy interesante muy interesante a las personas que les gusta la historia a las personas que les gusta un poco más como quien dice la filosofía o la sociología de la historia o sea cómo es que las sociedades crecen se desarrollan por qué se desarrollan las civilizaciones que son entidades más complicadas que una sociedad todo eso está en este libro que yo tengo planeado releer tengo planeado releer millones de libros no sé si voy a poder yo creo que no son demasiado bueno eso sería todo estimados amigos nos estamos viendo mañana jueves con Nicole Rodríguez bye bye con ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.